Dos zapatillas azules junto, junto a mis botas marrón Tu corazón se agitaba, solamente faltaba un botón La luna blanca alumbraba, iluminó de tu cara el rubor Y era que ahí comenzaba nuestro mágico viaje de amor Y en aras de un beso volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso hallamos en ti un lindo regalo de Dios Tus zapatillas azules vacacionan ayer en un rincón Usas zapatos bajitos, ya no cabes en el pantalón Se te abultó la figura y aumentaste mi felicidad Nunca te mire más linda que en tu traje de maternidad Y en aras de un beso volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso hallamos en ti un lindo regalo de Dios Tus zapatillas azules vacacionan ayer en un rincón Usas zapatos bajitos, ya no cabes en el pantalón Se te abultó la figura y aumentaste mi felicidad Nunca te mire más linda que en tu traje de maternidad Y en aras de un beso volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso hallamos en ti un lindo regalo de Dios Y en aras de un beso volamos los dos Con fuego en la piel y con un canto en la voz Después de regreso hallamos en ti un lindo regalo de Dios